Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en The Cult of the Lamb, el culto del cordero Gente, me voy ya aquí un poco cocinando para mis siervos, más majos ellos que nada Ahí lo tenemos, amigo, para todos, me he cazado 36 salmones, pero eh Aquí mi gente, lo merece, ¿vale? Recolestamos esto, uy, que grande A ver, tiene que estar a rebosar, gracias, gracias Eh, ahora lo pongo, no preocuparos Eh, dámelo, dámelo, recibir, gracias Vale, conseguirá recursos, vamos a meter aquí Esto, vale, aquí van a ser 50, van a ser uno más, aquí van a meter otros, tantos de esto Perfecto, y ahora aquí ya van a ser, Madrita Perfecto Venga, madera, no hay mucho madera, vamos a tener perdón Bueno, también tengo que no creo que haya de masaje de aquí Vale, es para que pase aquí Eh, y la gente, ah, que pasen a la de limpiar, ¿qué? Pero, 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 ¿por qué se está aquí limpieza? Nadie viene limpiar o qué Uy, hola, hola, Toña, ¿qué pasa? Estamos cansados de la misma comida, siempre necesitamos algo de variedad ¿Qué quieres? Hacer el ritual pesca Venga, va, vamos por pesquita Vale, hay que mover eso de ahí porque literalmente Eh, está demasiado cerca de la gente La gente se acerca y, uy, que mal huele, ¿sabes? Ritual pesca Si pecas el doble durante dos días, habrá más peces especiales Eh, voy a hacerlo, pero porque amo Eh, así es como dice yo, gente, el tema del desafío ese, ¿vale? De conseguir que si pulpo, calamares, eh, no sé qué Oye, el minacro y todo eso, ¿vale? Vámono Toma Grande mi panita Azurita Vale Esa es, vale Vamos a hacer El sermón diario Aunque tenemos la lista a tope Así vamos recolectando esa vaina Venga, ahí los cordelitos Vamos los cordelitos Uy, me voy a quedar muy poquito el siguiente Vale Vale La corona Tenéis que tengo muchas rituales de estos, ¿no? Eh, platicas sobre el valor de los bienes ternales Venga, va Abre que me da Todos los bienes de la secta reciben el rasgo Materialista Gana fe cuando construyes mejores especies para dormir Oh ¿Sol me deja ese? Ah, no Todos los mismos Eh, reciben el rasgo Eh, falsos ídolos Consiguen más colocando un edificio corelativo Este yo creo, ¿no? También Vamos a darle este El otro Bueno, el tema de acción También es bueno, la verdad Pero bueno Podemos haber hecho otro No pasa nada Detallitos Lo que sea por mi gente Doctrina Solamente da igual Vale, es solamente uno Gente Bueno, tendré que recoger yo esto, ¿no? Vale, por lo menos es facilito O sea Ya está, más de bien lo que se preocupa la gente Tú Vale, ¿cómo se mueve esto? Creo que se te dice aquí Cambiar de edificios Mover Ah, ¿puedo moverlo? Sí, puedo moverlo Este justo aquí Vale Me parece Vea, si tienen que ir allí A pegar un buen pescote Claro, así no, no Hola Ah, vale, completamos la visión Hola Es mi doña, ¿vale? Esta es mi novia como tal Creo que está al nivel 4 Es la que más tengo así Creo, ¿eh? Toma Mira otra tablilla de salas Seguir rezando, amigos Seguir rezando Vale, que sigan esto aquí trabajando Aquí no hay mucha gente trabajando Esto Podría meter ya cositas de decoración De hecho, vamos a hacer Mientras cosa de decoración Bueno, pues vamos a ir Mientras que estaco todo esto aquí Vamos a ir a por otra Vamos a por otro jefecito, ¿vale? Vale, ya hemos metido este Tantos a tope Vale, vamos a ir A hacer este jefe Anura De hecho, me podría haber traído Un súpito, ¿eh? Sí, me podría haber traído uno Pero claro, tampoco tenemos a demasiados ¿Sabes? Como para quitar a una de sus labores Anura No sufriré del mismo destino que el Lessie Busca en mi templo Terminarás con los tuyos en la muerte Vale, este es el jefazo a esa Vamos a acabar con Lessie, gente ¿Qué más me das? Veneno, me gusta Tres con hípico daño Y además, como tenemos la faldilla esa Está muy bien, ¿sabes? Que eran las putas ranas, ¿verdad? Eran raras de las putas mierdas Me he pegado Es que pasa, gente Que estos son bastante rápidos Joder Ni pollas, coño Joder, nada Me voy a morir solo que esta puta mierda, tío Todo porque caen cosas del techo Y son gilipollas Y me las como todo, tío Dios santo A ver A aquel que sirves Ese monstruo encadenado no estará en paz Hasta que nos hayas matado a los cuatro Habrás matado a mi hermano Lessie Pero no podrás conmigo Y jamás podrás acercarte a los demás Son mucho más viejos de nuestro hermano Lessie Que sí Que sois más viejos que el cagado ¿Qué coño de lado? No sé qué coño de lado, tío Nada, soy gilipollas, tío Tengo un poder y tal Pero no, joder Me tiene que cargar alguien, tío A ver si me puedo cargar un viejillo, la verdad Urula Urula Pues mira, voy a hacer una cosita, Urula Claro, pasa que si obviamente me lo cargo Pues me va a dar muy poquita vida Pero bueno Urula Ya está viejillo, la verdad Lo siento, Urula Quedará grabado Así que claro, cuando salta Hace un esto mucho más grande Por eso me la he comido Vale Nada, es simplemente el desconocimiento de ellos Y te voy a ganar vida, así que también te digo Vamos a ir para abajo Justo porque no era, joder Encima estáis gordos, tío Cuidado Vale Eso es que tiene el ataque muy rápido Vale, me gustaría gente meter O sea, tener algo que me diese vidas, eh Plan, algo que por cada enemigo así y tal A ver Este sería bueno, la verdad Claro, pero tiene que ser al medio Ahora mismo yo no voy por medios Voy por enteros Va a ser este A ver Aunque aquí sí que me hubiera venido bien, yo creo Pero bueno, no pasa nada Vale, menos tenemos dos corazones Azules Algo, algo ¿Qué coño es esto? Espérate Disparar varios polestilios que persigan a enemigos Ah, vale, está guapo, tío Pasé que no sé cómo utilizar Vale, esto va bien Vale, viene esquivado Vale, que viene esquivado, coño Vale, seguimos Muy bien, eh ¿Qué es esto? Flinky Hola, Peque A ti te conozco Eres colega de Ratao Conozco esa corona Ratao me lo ha contado todo sobre ti Iba justo ahora a visitarlo Para echar una partida de Matatena Jejeje Tengo deudas que pagar Y nuevas deudas que hacer Qué guay Vale, el Matatena es un juego bastante raro Pero está guay, la verdad Va bastante El chat Creo que voy a quitarlo Porque, pues, pues, pues eso La verdad Ahí no hacen nada, ¿sabes? Necesitamos ganar viditas, eh Pero como tengamos que enfrentar a la gente Así como vamos Vale, bien vidas Pide la necesidad para alcanzar Para lanzar tu bandera Me gusta Hemos hablado de que hay bastante cosillas Joder, lo he hecho He estado jugando un poquito por mi cuenta En plan, para la noche y tal Porque, no sé Me mola el tipo de juego justamente para eso Por la noche Vale, tenemos dos corazones Tenemos que curarnos más, eh Eh, a ver Vale, va a ser este de aquí Vamos a ir a por este Y aquí Vale, ese nos va a meter la vida a tope, ¿vale? O sea, lo del corazón Literalmente es un sitio donde solo hay Donde solo hay Vida, vida a tope, máxima Una duda Vamos a caer toda la hierba La hierba sí que es guay Vale, aquí Y luego hacia la derecha ¿Cómo tengo el fervor? Perdón He preguntado eso Y se ha vuelto a mi Google Para ayudarme Vale, está el dos Vale Me ha pegado, a verla sí Voy a hacerlo así Vale, claro Me han pegado y se han armizado todo a cero, tío Tenía que haberme esperado aquí a otra gente Bueno, al menos me dan la vidita Aunque bueno, da igual Porque ahora voy a conseguirlo todo ahí Me interesaba que no me dirán Por el porcentaje de daño, tío Quiero llegar allí con un porcentaje grande ¿Sabes? ¿Cuánto le da por cada porcentaje? Tengo 70 Un 10% cada porcentaje O sea, cada persona muerda Vale, sí 10% Vale Tengo dos Como porcentaje de daño alto Lo mato en un golpe Vale, vamos Vamos recuperando el porcentaje A medida del porcentaje Pues mucho más daño vas haciendo Porque te vuelves Efectivamente una maldita bestia Una aniquiladora De cosas Vale, pero todo eso Uf, lo he reventado Directamente con la utilidad Vale, muchas pepitas Pues no tantas, ¿verdad? Subimos el porcentaje bastante bien Y ahora la vida la vamos a conseguir a tope Vale Hay dos caminos entonces Ah, no Vale, no quiero esta Aunque esta me da Fatasma No Es que tengo una locura, tío No 5, 6, 7 Aunque es el 8, ¿eh? Uy, mira Bro ha muerto de mayor Qué pena, tío Mantén para apuntar Punto de recorrupción 5, 6, 7, 8 Es igual que el mío Sabuesos del destino Busca y castiga a aquellos Invadidos por la... No, es que este me gusta mucho, tío Tiene mucho daño Más, tiene 7 daños Lo siento No me renta Era por aquí, sí No me renta, gente Lo siento Bueno, pues un poquito Solo eso Que es claro, ¿no? Que no haya absolutamente nada aquí Vale, pues bueno Tenemos la vida a tope Bueno, pues entonces No hace falta que pase por aquí Vale Eh, pues no No voy a pasar por la vida, la verdad Fontería Si tengo la vida a tope Voy a pasar por aquí Que bueno, es piedra como tal Pero bueno Tengo bastante piedra Ah, no, pero no tengo mucha piedra, la verdad Creo que sí Vale, pues si viene el jefe Con 120% de daño A ver qué tal Eh, es la primera vez que me enfrenta él Así que, pues a ver Vale, gente Muchísima concentración Claro, de un golpe me cargo todo el mundo ahora ¿Qué es eso? ¿Arañas? Era araña, tú Ah, no ve nada en ese puto mierda No ve nada en ese coche De una Y voy sumando todavía más, eh Bueno, a ver lo que... A ver, obviamente En el momento que me pegue un golpe Perdón En el momento que me pegue un golpe Hasta luego, ¿no? Me quito la vida Y frente a los demás Pues los otros se ocupaban del flujo El caos, el hambre La pestilencia y la guerra Cosas en su constancia Deben tras ponerse Y sin embargo, él era inevitable Ostinado, irresistible Aquel que espera Verdaderamente peculiar Parecería entonces Parecería entonces Su afinidad por invitar a los novedosos y a los nuevos Romper con el ancestral juramento El vínculo primordial No obstante, las decisiones se acaban estancando Y el apetito sigue creciendo La duda Desgarra la fe ¿Y qué me queda tenso? La cara, ¿no? Bueno, vale Bueno, bueno Buenas tardes, ¿no? Vale, vamos con 260 Vale He intentado Golpear Irme, golpear Irme, ¿vale? Cuando te golpea Te dejan a tal Todos los enemigos reciben dos daños Bueno ¿No es el mejor de todos? Vale, ya veo por dónde es Vamos a probar por aquí Vale, bien, cátida Vale, el gallo Todo lo que hayan para dar Reciben un golpe Me gusta Vamos a hacer este Vale, el que de los cofres ¿Esto qué es? Uh, hacer ofrenda Ah, para que me den una carta No se vea No me acordaba esto, tú No, vamos a hacer así Qué buen esquivamiento, tú Qué buen esquivamiento Vale, pues se viene Se vino Vale, no tengo nada de aquí, ¿verdad? Vale, se viene jefecito Gente Madre mía, tú Capturita Por fin Llevo mucho tiempo Esperando este momento Reconcíliate contigo misma Criatura Pues no saldrás De este templo Vale Vale Tiene la carta ¿Qué estás hecha? Yo creo que me sirve ¡Hola! Vale ¿Ves qué coño hace? Vamos a ver ¡Hola! Vamos a ver el daño Que le quito, tú No me creo Me va a pegar el daño Me va a pegar el daño Mira el daño Que le he quitado en el momento, tú El daño que le he quitado Solamente con la habilidad, ¿eh? ¿Qué cojones? El daño que le he quitado Con la habilidad, tú Tengo que tener cuidado Con la pila, ¿eh? O sea, el daño Le he quitado más de la mitad El daño solamente con eso, tío What the fuck De la vida, tú O sea, un jefe que... Hostias Que es un jefe como todo, ¿sabes? Vale, tipo ya, coño Vale, tenemos tres Nos bajan Neves, sacálame, por favor Cargamos a ese Vale Vale, golpe crítico Pero es que en los grandes Te hacen una onda de choque Más grande al caer Entonces, pues es más complicado Vale, vayamos un 100% Vale, vamos a sacar un poquito más Vale, me interesa que vengan Los pequeñitos, ¿eh? Para así meterle más porcentaje De hecho, sí Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer aquí el trigoñola, ¿eh? Debe cargarme a los... A los grandes, ¿eh? Debe cargarme a pequeñitos Vamos a meter el porcentaje a tope Sí Esto lo que viene siendo Es optimizar el tiempo, gente Optimizar Al enemigo Si yo me cargo al grande O sea, ese de aquí Dejan de aparecer los otros Vale, 240 Vamos a verlo ya Venga, ahora parecería otro Mira esto Es hacer las cosas con diligencia, tío Muy bien, amigo Muy bien Corazón de un hereje O sea, en el momento que yo me cargue al grande Dejan de aparecer los chiquitillos ¿Qué hago? Me cargo a otros chicos Nada, esta, te digo Esta es muy buena, ¿eh? Este pañuelo O esta falda, ¿verdad? Anula ¿Qué es esto? Un trofeo de jeque Ah, es un trofeo como tal, ¿no? Sí, decoración Vale Son seis jefes en total Venga, dame cosita, amigo No me costas Nueva forma Oh, qué guay de rana, tío Vale Cuatro y siete monedas Uy, Lucía Han calzado la vejez Qué pena, tú ¿Cuánto hueso me da? Más uno Ah, no me interesa, tío Estoy aquí dos horas para dos huesos, ¿sabes? Qué daño le he quitado, tío Obviamente Habrá enemigos que te quiten mucho más daño ¿Vale? En vez de quitarte el medio Te quitarán uno Entonces en vez de quitarme uno Me quitarán dos O sea, porque es el doble Pero te manda porcentaje No sé muy bien por qué Me manda porcentaje, no Cómo he disfrutado Viéndote destruir a Heket Su arrogancia estaba destinada a acabar con ella Tu cruzada sin pedaz contra la antigua fe Hace que se encoja mi frío inerte corazón Tus palabras son regalos para mi aido Vale, llegará que podemos tener otro El pastor se hará camino entre la maleza Formará ríos en el desierto Y despertará la luz en la oscuridad Me lo... Me lo como Ujú Tiene que venir todas hay que recibirme Grande, manitas Qué grande Voy a recibirme Porque tenía el corazón del hereje ¿Sabes? Preparamos Podemos antes que nada Ah, acabando muerto dos personas Claro Vale, preparamos el tierro Voy a tener que construir Voy a tener que poner un esto Porque no puedo enterrarlo O sea, no tengo espacio para enterrar a la gente Como veis solamente tengo un hueco más Qué pena Enterramos, cuerpito Vale, vemos un día, amigo Enterramos Vale Vamos a hacerles un momentillo Aunque sea uno O sea, lo demás ya no es reconstruir a alguien Vale Que no quiero Inclusión Inclusión es el que limpia, ¿verdad? Por favor, amigo Limpia eso Eso Esa es la buena, hombre Ahí, construí muy bien Listo Aterrado, ¿verdad? A ver si me lo he llevado ahora Vale, que ha muerto A ver si son los que están aquí, ¿verdad? Por eso no puedo hacer nada No tengo madera No tengo madera Vale, pues que haga un orete este Que se carguen las pepitas Por el oro Queda esto a tope Vale Y madera Necesito gente aún con madera, ¿eh? Porque aquí tiene madera Amigo, vale Y se ha destruido esa Pero que como que ha llegado al límite De conseguir, ¿sabes? Vale, entiendo Cuotas de esto Queda ni menos Vale, ya podríamos poner eso Y en fin Eh, Lucía Grande Lucía Ahí, tú Con sus cacotas No te ganaré más Eh, hay una persona más, ¿verdad? Ah, no tenemos que recatar a nadie Cierto Vale, vamos a esperar a que se haga este Eh, vamos a cocinar un poquito ¿Qué es esto? Plato mortal Wow 75% de probabilidad De que el adepto muere instantáneamente ¿Qué cojones, tú? What the fuck Este mola mucho Vamos a preparar dos Hay que ver los riesgos, ¿eh? Hay que ver los riesgos Joder, que se haga caca Este es bueno, tío Buah, esto es de lo mejorcito, en verdad Ah, preparado solamente esto Que tiene aquí lo más rápido Uy, casi le he liado, tú Claro, de pulpo, de globo, calamar Claro, esos son caros que te cagas, tío Vale, son 7, 8 Son 15 17 Vale, pues que animen entonces Ya, de mis panitas Podríamos enviar a alguien aquí, ¿eh? Pero claro, me renta enviar a alguien Es que no me renta realmente Bueno Estoy en el medio Claro, a los viejos no puedo Claro, si lo han podido a los viejos Pues no puede ser lo que hay, ¿no? Vale, me quedan 5 De hecho, 5 Y podemos ya pasar al tema De la granja guay esa, ¿sabes? Todo esto tenemos Hemos construido todo Pero al final tenemos un porrón Pero de momento Venga, son 5 Ya tenemos Ahora sí que sí, gente Let's go Ay, eran 2 La verdad Esto es lo que se me bugueó el anterior vez, ¿vale? Hice esto, pero no se me desbloqueó Todo lo de su rama, ¿veis? ¿Qué pasa? Uh, claro, lo mejor Ahora pueden rezar muchos más Y dan mucho más Uh, qué bien Qué grande Sexta mejorada Qué grande Uh, 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 uh Grande, amigos ¿Cuánto pegan ahora? 90, me gusta Vamos a ver las mejoras Sería este de aquí Los granjeros reconectan los cultivos por ti Y depositarán la cosecha en un cofre Esto es lo bueno, tío ¿Esto qué es? Es este Uh, esto para coger pájaros Uh, esto para coger pájaros Vale, pues sería uno más ¿Y esto cuánto sería? 2,85 Vale, vamos a ir a hacer otra misión, ¿eh, gente? Mientras que ya están por aquí De hecho, vamos a hacer más comida Potente festín Este es muy bueno, tío A ver que sea así positivo solo, tío Voy a tomar el combinado Joder, estos son buenos, tío Es que los que son malos No veas si son malos, tú Venga, tope No veas si son malos, tú Algunos Bueno, los que son malos Son malos en plan de Joder, no quiero Vale, esto la tienen para comer Así que tendrán aquí Vale, voy a coger este Vale, vamos a para el siguiente Eh, perdón Albaracho Albaracho quiere algo Líder, corre el rumor De que Wison se espide Que trabaje en una secta enemiga Deberías haber con Wison Para que vean Igual que Diza Venga, va Wison Wison es el que limpia ¿Dónde está Wison? Es este Vale, voy a dejarlo ahí Vamos a ir al siguiente Vale Vale, vamos a coger esto Y vayamos a la siguiente Y vayamos a la siguiente Aventura De hecho, vamos a ir si queréis A lo de A ver el minijuego ese ¿Vale? Del amigo este Total, nos dice la misión Que tenemos que derrotar a Lely O como se llame O sea, a Lely No, a Lely Eh, derrotar a Flinky Perdón En el Matatena ese Ahí está Es complicado Bueno, es más suerte Que otra cosa Pero también está guay Es algo divertido Disculpad Venga, vamos a hacer con Flinky De hecho, es más difícil, eh Un juego de dados En el que hay que rejar para ganar Guau El cómo jugar Es complicado A ver si lo entendéis, ¿vale? Vale, empieza Flinky Él tiene un dado Tiene, como veis, tres columnas Un 1 Un 3 Voy a colocarlo yo Justamente aquí Un 2 Vale Ahí mismo va sumando Un 6 Vale En el momento que yo tenga El mismo número que él Puedo destruírselo, ¿vale? A ver, por ejemplo El 2 Por ejemplo Si yo ahora mismo pongo aquí Ese 2 se lo destruyo, ¿vale? Y termina el momento Que tenemos todo el tablero listo ¿Vale? Un 2 Aquí Como veis se hace el doble ¿Vale? En plan, no sé muy por qué Pero si sumas 2 del mismo tal Se hace como el doble o el triple Un 4 Le hacemos este Y se lo destruimos Vale Le metamos bastante bien, eh De hecho, debajo del nombre De cada uno de nosotros Se ve todo Vale, aquí metemos este Y se hace el doble Vale, le vamos muy bien, eh Joder Un 3 Aquí ahora nos podría Dar un poco de palizote Que nos sale un 6 Y estamos bien No nos ha salido un 3 Pero bueno Vale Un 6 Pues aquí hemos ganado yo creo Sí, hemos ganado 34-18 Es complicado el juego Tiene su aquel De hecho, las 3 o 4 primeras veces Perdí, no Ni nada ¿Cómo? Supongo que ahora tengo que darte esto Grande, inmuno al veneno Uh, veneno Venenito Qué grande O sea, pues ni sabía que había Al veneno como tal En los enemigos, la verdad Vale, pues esto ya estaría Mata a calamar En ancla profunda Ah, ancla profunda Pues eso es para ti Eso no es aquí O sea, no es por aquí Por este lado O tenemos que ir a otro lugar Como tal Bueno, ya que estoy aquí Voy a copiar el faro Voy a quitar estas vainas La panda que ha enreza mucho Estas mierdas, tú Aquí todavía no sé Qué tengo que hacer La verdad Es un puerto Pero no me deja hacer nada Aquí es para pescar Que no voy a pescar La verdad Y esto es para comprar Y vender Ven, para comprar Esto es para comprar más cositas ¿Cuánto lo tengo? 50 Si acaso Ya te lo que hacía Era comprar los de 25 Vea, aquí le compré todo Gruta de las desporas Vamos a volver Recolectamos todo eso Que me interese mucho Ya poner la granja, gente Porque si ya pongo Una granja en plan grande Y eso estaría muy bien Mira, van rápido, tío 35 ya van de aquí En un momentino Vale Vale, esto es Mata a calamaria Ancal profunda Ay, no puedo Ah, pero que el chas Está decidiendo Pesado, tío Igual te he vinculado Cuenta, que es lo más sencillo Esto es para vender Probablemente no me hace falta Vender nada, la verdad O sea, igual si necesito Oro Vale, pero de momento No necesito vender oro Esto está todo estupendo Madera, así que voy a cogerlo yo Toma de Es que me da la pereza Tengo que recoger esto Porque tardas muchísimo No sé qué Coñazo, tío Cocinar Vamos a cocinar un poquito Mira, este es lo único Que literalmente no me da nada malo El de la hierba Voy a poner así Para no malgastar Porque literalmente Pues No están todos hambrientos ¿Sabes? Vale Y creo que si no se lo comen Luego se pone mal a la comida Vale, hago esto y me miro Vale, ¿dónde está el Anura en ancla profunda? Vamos a ver Joder, pesado Venga, hombre La que está estoy decidiendo Pero es que no he dicho De Twitch Pero no tiene directo, tío ¿Ya me dejas? Gracias Vale, te vas a dormir Vale, esto es por haber matado Al segundo jefe Esto es ancla profunda Esto es ancla profunda Vale, tengo que matar ¿A quién ha dicho? No sé quién Vale, para ver qué tal Aquí me pegaron un palizón Que te cagas tú Entré para probar Y me mataron Martido de guerra Buah, velocidad ultra mala ¿Eh? Buah Los enemigos en todo el alcance Leer, venga A ver El jefe Venidos a la tierra Las del obispo calamar Quienes cumplan las leyes De la antigua fe Serán destruidos ¿Qué enemigos eran aquí? Ah, vale Es que a punto y todo Qué guapo Ah, me ha pegado Hostia Vale Me ha pegado Porque yo lo Ah, claro Que encima explotan Pues no me viene nada bien Este arma, tío No, no me viene nada bien Este arma Ah, que tiene un poco más De alcance Un poquito más de rango O sea O sea, tiene un poquito más De rango como tal Vale Es lentil Es que hay que cojarse, tío Eh, fragmento de cristal Son estos, ¿verdad? Estos los que dependen de cristal Creo que sí Es que los fragmentos de cristal Eh, se os tengo que dar A los del faro Que me pidieron Para una mierda De cosas, tío Vale Bueno, lo puedo llegar a acostumbrar ¿Eh? Vamos a ver más Aquí A ver dónde está el formento de cristal Tiene corazoncitos Vale Esto lo puedo tirar Contra ellos Me sirve Uy, guau Lo bueno es que puedo llegar Incluso a activarlos, ¿sabes? Vale Me sirve Eso me sirve Así los voy matando a ellos No me ha dado No No, vale Vale Son diferentes armas Es aprender a jugar con todas Sin más Me he cogido al principio Lo de los cristales De no sé qué No le mandas ni uno, tú Lo bueno es que Yo todo lo cargo, tío Vale Voy por aquí Porque intuyo que es por aquí abajo Y... Ay, mira Aquí hay cristales, tú Vale Vale, pues sí Son esos cristales, claro Tengo la vida Vale, que la derecha teníamos Justamente Siempre voy por la contra del tío Este Doña aumenta A uno con dos Por si acaso ¿Sabes? Ya que pego a alguien Que lo mate de una Vale, este ya es el nuevo Vale Collar lunar El adepto No dormirá nunca Qué locura Qué guapo Vale Vale, adepto Aquí, adepto Sí Ay Bueno, pues no me interesa Bueno, sí, sí que me interesa Hola, buenas tardes ¿Es alemán, tú? Es alemán ¿Qué cojones? Sí, es alemán No han traducido eso ¿Qué cojones? Un poco o algo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero cuando tuve a mis dos hijos Encontré a mordobederos Que muy bien Un bestia de verano Se los llevaron Dijeron que era un regalo Para el que ellos más adoran Para aquel que espera Yo les supliqué Pero ¿Quién puede decirle que no a un dios? Creo que sean devotos y cariñosos ¿Qué cojones me quita esto? ¿Qué cojones me quita exactamente? No me marca nada Voy a coger un plano Porque así después Puedo ir blagando cositas, ¿sabes? Es que no sé que me ha quitado Creo que es nada No lo sé Ahí me ha dado hora Jefe ya Vale ¿Cuánto me da este? 20 Me folla de una Vale Lo bueno he dicho Me lo folla de una Igual ¿Esto qué es? Es igual si no me interesa Este me gusta, ¿eh? Dos segundos de Invencibilidad Me gusta Me gusta Me gusta No, tres segundos Soy invencible Así mientras estoy pegando Por el papel Ah, mira Por esto me mataron Porque esos cabrones Se comentan en pinchos Es que explotan tú Vale Vale, gracias por esa vida Pues me gusta el arma Pues me gusta el arma este Me parece que no Pero al principio Dice que es una mierda Pero me ha gustado Tío O sea, le requiere Cierta Cierta skill ¿Sabes? Además tenemos Un 3,50 Tú De una me la has follado Tú No veo Tú Vale, el problema Es que no veo Con esta Puta mierda He decidido O sea, he preferido esquivar Y pues eso Esquivarlo como tal Antes de que hacer nada Vale, tenemos tres puertas S, S, F Vamos arriba Uh, qué bien Hola Qué guapo, ¿no? Fuente que llora Delicadamente ¿Cómo fue esta fuente, tío? Joder, que nunca había encontrado Este tipo de tal Podría ir en el cofre, tío A ver si hay alguno Va a ser malo Bueno, pues bastantes moneditas, ¿eh? Ay, no coge este Consecha recursos adicionales Me gusta A ver Además es una pasiva Uh, cartita que grande Uh El índice de ataque aumenta O sea, que tengo más O... A ver, ataco mucho más rápido Ataco mucho más rápido Qué bien, tío Qué bien Pues me viene muy bien, ¿eh? Además con 380 de daño ¿Puedo llegar a saber cuánto daño tiene esto? 22,5 Cada golpe Es que esto mete unas guantazas Vale, gente Pues mucha paciencia, tío O sea, paciencia Y sobre todo Pensadlo bien Vale, me ha llegado a pegar Que no lo sé, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo que he hecho? No me he llegado a pegar Buah, te digo Me ha tocado lo mejor de lo mejor, ¿eh? El por qué, gente He metido la ulti Es decir, he metido el triángulo Que me vuelve a vulnerar Durante dos segundos Y en ese tiempo le he pegado Porrazo a tope Ya está Y he visto que le he quitado Media vida De un golpe Digo, pues vaya Coliflor Regalo pequeño Piedra, coliflor Regalo pequeño No sé para servir Regalo pequeño, ¿verdad? Pues podría seguir, ¿eh, gente? Podría incluso llegar a seguir Ah, no puedo seguir Porque tengo que desbloquear Primero la puerta Claro, es cierto ¿Ves? Tengo que grabármelo Cuatro veces De locos, ¿eh? De locos O sea, el arma este Me ha molado mucho, tío Mucho daño Encima me han tocado Me han tocado las cartas perfectas Y me van a dar porcentaje Para mí lo he hecho Sin tocarme, ¿verdad? Sí Ve, cero de daño Qué grande Me ha gustado, tío Me ha gustado Se han tocado todo perfecto Para la pull que llevaba, tío Antes de nada Lo tenemos Uf, está casi, casi ya Preparamos esta Esto obviamente Las camas se destruyen Pero estas de aquí No se rompen tanto ¿Sabes? Está bastante bien ¡Ay! La he cogido, tú No sé si la voy a coger ¿Qué me da? Pedazo de carne Bueno, una araña tenga carne Es un poco X, ¿eh? Vale Hola, amigo Buenas tardes Es que una forma Vamos a meterle Como va a ser de aquí Un cocodrilo Que salga, tío Un color Blanquito Y modelo Este Qué grande Qué grande ¿A dónde lo metemos a trabajar? A ver dónde me deja Construir Cuidar de cultivos Limparcamento Cuidar de cultivos Cuidar de cultivos Es que aquí hay poquita gente Oh, tenemos varios Que bien Salam papai Vale, este que sea cualquiera Y este vamos a meterlo a venerar, ¿no? Que me ha ido muriendo mucha gente y tal A venerar Que es lo donde estaba antes la gente Me ha quedado 85, ¿eh? Bueno, tenemos la fey Todo a tope, tío Qué bien Tenemos 17 De alteno Aquí 9 de 9 5 de 9 8 de 8 2 de 6 Ode, hemos conseguido bastante Claro, es que ayer por la noche Me puse a farmear Que te cagas, ¿ah? Vale Pues vamos a ir a Por otra más, ¿eh? Perdón Vale Aquí para que hagan más cositas Vale ¿Qué iban a hacer? Ahí estamos Perfecto ¿Cuánto es? 5 por 5 Vale 3 hace 1 Vale Aquí, aquí 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 lo tengo más Vale Pues amiguitos Vamos al león ¿Qué ha pasado? Ah, joder Al gusto se ha hecho de día, vale Al gusto se rompe Está, me cago, tío O sea, repare y vuelve a romperse, tío Vale, de nada Amigos Venga, dale, mira Eh Más regalitos Limpemos esta vaina Eh, ahora sí que sí Ahora todo es mucho mejor, gente Todo automatizado ¿Qué vas a hacer? Pum Hola con Wison Wison, ¿qué coño era, tío? Este es Wison Sí Wison ¿Qué te pasa? ¿Qué gran líder del paraíso? Eh, si me lo permites Me parece Bueno, este Eh, ¿dónde está Albaracho? Aquí Somos noca Está claro que esconde algo Tienes que creerme, líder Albaracho, al final Te crujo Lo que pasa Me hace una cosita Ah, Javre Me hace el tactuar Eh, da regalo Lunar Nunca dormirá Está tope Para que este nada más que haga Rezar y rezar, tú Trabajar Vendando Ah, de hecho este era Este era el que trabajaba abajo Le limpieza Pues nada, ahora que esté Aquí a tope ¿Qué quieres tú? Da regalo Tú no sé qué haces Elijos Elijo a ti Pues a venerar Venga, a tope A tope Está bien ¿Cómo veamos esto? Dos treinta Pues no queda ni menos Me vas a hacer una última cruzada Yo creo Incluso Veamos, hay un lugar Que la verdad es que nunca Nunca he ido No sé lo que es lo que hay La verdad, no me engañamos Viajar Ah, no Ahora sí Ya me voy a dejar viajar Eh, ¿me podéis quejar viajar? Estaba junto a todas Chas de Twitch Ya estaba eligiendo mi destino Pero se está bobeado, tío Estoy por quitarlo, eh Vale, estos van a bloquear Cositas nuevas Vamos a bloquear Cositas aquí Vale, sermón Para el tema de Pues para que me den Cositas Que de hecho Creo que me quedaba Muy poquito Para pasar al siguiente nivel Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a ver cuántos somos ya, eh Vale, vamos a meter Esto que es Almas fervientes Este igual me gusta tanto, eh Vamos a tener este Para si tienen Todas las Los tiers como tal Estos son diferentes Almas que iré encontrando, ¿vale? Diferentes Maldiciones y todo eso Toma, te voy a seguir teniendo Vale, pues bastante bien Vale Corona Eh... Vale, aquí podemos elegir Uno de estos Sí Podemos elegir uno de ellos Una corona La primera vez que mueras En una cruzada Sacrificando adepto A ver este No... Este sería bastante bueno, eh Que me puede ir En cualquier momento Pero este me gusta No, voy a quedarme Con el que tengo Es que Podría sacrificar Uno de los míos Por eso Está bastante bien Ley y orden A ver Después de que La posibilidad De matar a un adepto Me gusta Me ha gustado, tío Es que el tema De ascender a alguien Me ha gustado, tío Pero no sé Qué significa ascender En plan Que lo mato No sé Y ya Corona Es que aquí ya no quiero hacer más Recargando No, aquí no voy a hacer nada más Vale, ya está, amigos Tendré corazones ahí Ya está Que no quiero gastarlo Tontamente Saber por qué sí Vale Vamos a ir A donde yo quería Pero ya está una cosita Voy guardado Salir Vamos a menú principal Es que se ha quedado bugado Esto me ha pasado Ya bastante veces Me he teniendo Espera, me he tenido una cosa En las 7-8 horas Que llevaré jugando Se ha bugado Al menos Que yo crea Dos veces Con el tema De lo del rango Que no me dejaba poner El siguiente tier Que eso de hecho Me ha jodido bastante Y esto de aquí Ya está Vale Vamos a ir A la no sé qué de espora Esto Luta de esporas Que no sé qué es Por probar, eh Por verlo así diferente Ah, sí que viene Aquí viene Ah, puedo pasar para allá 50, 50 Nada Suelo comprar los que valen 25 Rastro, basador Luna, llorona Voy a comprar este Son cartas Así voy desbloqueando cositas ¿Cuántas tenemos? 22 de 36 ¿Cuánto tengo de oro? Venga Son cartas que van a ir viniendo ¿Vale? Para que no me sean siempre las mismas Vale Vale, vamos a avanzar ¿Quién eres tú? Sozo Saludos Trotamundos Yo Yo soy Sozo Por supuesto Investigador de todo lo relacionado con los hongos Pero no te pienses que es una seta Es una gracieta que siempre hago Ja, ja Sí, sí Setas Las setas son la pasión del Sozo Pero Sozo necesita más Sozo siempre necesita más Reconocerás Setas para Sozo ¿Verdad? Bien Sozo no confía en sus adeptos Minten Roban Y se cuentan secretos sobre Sozo Estoy seguro Sozo hará lo que sea Te lavaré en tu altar Es que no me apetece leer No me apetece leer No me apetece Ok ¿Qué coño es? ¿Puedo hacer algo aquí? No No me apetece ¿Puedo comprar por cuánto? Por 20 Venga, vamos a comprar La forma de esto Alguna con forma de seta, ¿no? Ah, no No me apetece Ok, lo voy a ir a fa Toma Todas las setitas, tú ¿Qué te puedes ir robando? Mira algo Un lock Ah, pero solo una parte Claro Con cuatro se desbloquea Lo que yo he hecho Con el Con mi faldita Tendría que darle otra ¿Cuántas? Dale más, tú La pequeña De creaciones Toma Ah, mira Para esto es para todo El tema de creación Ahí escondidito, eh Claro Que aquí Son 20 Me cago en 10 No, claro Mira el mierda, gente Vale, pues ya hemos visto esto No hay mucho más acá de aquí El caballo no podemos ir Bueno, sí que podemos ir Pero no hay mucho más Vamos a ir al pasaje peregrino Para quitarle Ah, bueno Para quitarle, no Para dar los cristales A los del faro De los cojones Mira esta Vale, tengo que meter La misión Vale Ay, son 25 No me jodas Son 25 A ver que me parido 25 Tengo 18 cristales Pues nada Tenemos que ir a otra La mierda esa Tenemos aquí Todas 50 No me bajan de precios Mierda, eh No bajan nada Nada Bájame buen de precios Si no, no te compran nada Cada mierda Que eres un cada mierda Es que, tío 50 o 40 cada suelo De oro Paso Que me lo vendan a 25 Como lo compro siempre Vale, pues ya Tienen ya mis adeptos Uh, tenemos ya para el siguiente Grande Esa Y vamos a tener listos Gente para este capítulo Las cositas buenas Los granjeros de descartar Los cultivos por ti Depositarán los cosechos En un cofre grande Este es el bonito Venga, ahora sí que sí Que cosechen cositas ¿Cuántas para el siguiente? 25 Vale Son 5 escaleras Necesito 2 más ¿Si la compro? Ah, no Vendé, no Una Dos Una Venga Amigos Trabajen Putos Vale, vamos a esperar Que hagan esto Y detendremos la granja Más rápido En verdad Esto Vale, de hecho Esto se va A ver Vale, no te se ponen Pausa Voy a poner aquí La granja Voy a ponerlo De hecho Más a la izquierda Toma calabaza Tengo muchísimas semillas ahí Comita ¿Cómo está la postilca esta? Que mira Que además Vienes aquí Y lo haces en un momento ¿Sabes? Que bien, tío Me mola mucho Como está todo Ya tenemos Perfecto Tenemos esto Ah, se pone justo encima Perfecto O sea, se mejora Pues perfecto, tío Si hay que me ayude Porque no me voy a acabar Hasta mañana, tú Mira, ahí viene el cocodrilo ¡Cocodrilo! David, viene un cocodrilo Pues tú los voy a meter Todos aquí, eh A la granjita Para que bajen conmigo Viene que rápido Venga, ahí vamos Es que así puedo hacer Mucho más granja Puedo hacer de todo, tío Esto ya merece mucho la pena Trabajar Limpiar campamento Esto sí que sí Trabajar Cultivos Y este tubo Que podríble, Andy Trabajar Aquí, perdón Cuidado con los cultivos Claro, mira Voy a recoger ellos Su cosita Ahora esto es otra cosita Hombre, ahora sí que sí Claro Y yo vengo aquí Y ya estaría Esto ya es otra cosa Vale, bien, amigo Bien Hola, Albaracho Que pasa Que necesitas, amigo Líder Guzón sigue haciéndose pasar por fiel Hay que hacer algo A la cárcel Enviene Cárcel Guzón Carcelado No sé por qué Le he hecho él Venga, yo le fío A la cárcel Perfecto, tío Confío tú por hablar Le hice una recompensa Por parte de Albaracho ¿No era? Álvaro Venga, dormirse Otra pieza Estoy hasta la polla La pieza esa Lo siento, amigo Vamos a soltarlo Es que, claro Tenemos al otro imbécil En fin ¿Qué voy a hacer? La verdad Contrato imbécil Suelto Vale, pues me entes Están dormidos Voy a poner este aquí delante Voy a poner este aquí No Ah, es que es todo grande ¿Verdad? Ahí está aquí Este aquí Ahí está Para que me ocupe Lo menos posible Vale, ya está A la serie Ya hemos visto esto El grande Es el alcance Del espantapájaro ¿Vale? Es el cuadrado grande Como veis Hay dos cuadrados Pues Este aquí Hay que mover todo Pero bueno Hay que meterlo todo En este alcance ¿Vale? Pues si no No vamos a tener para eso Hay que moverlo todo Al chiquitillo Aquí puedo poner dos granjas Sí, en verdad ¿Puedo poner más? No, de hecho Sí, tengo mucho más espacio Ya este Vale Y ahora Puedo crear cuatro más Cuatro más Uno Mira Dos Tres Cuatro Qué grande Tiene uno Venido Aquí Y así Ya finalizamos el episodio Gente Así que lo plante Con su huevo gordo Así yo vengo Y lo pongo directamente Ya está Amigos Pues nada Vamos a ir viendo Por aquí este episodio Creo que es el Quinto episodio Si no recuerdo mal Gente Espero que hayan disfrutado Muchísimo De este Quinto episodio Toma Toro cogido La verdad es que yo Lo estoy gozando Con este juego Está muy guay Personalmente Me parece muy chulo Muy divertido Así que nada Tendré que construir camas Y bueno Seguramente para el siguiente episodio Ya me pondré con el tema De la organización Y pondré todo guay Bien puesto Pero bueno De momento Así se cae todo esto Amigos Me voy Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Dale Que te veo Te veo